Amado Jesús, hoy quiero expresarte mi amor y gratitud por todo lo que has hecho por mí. Me has amado incondicionalmente y has demostrado tu amor al dar tu vida por mí en la cruz. Eres el camino, la verdad y la vida, y mi corazón encuentra paz y descanso en ti. Te agradezco por cada bendición que me has dado, por cada momento de gozo y cada dificultad que me has ayudado a superar. Gracias por ser mi amigo y mi guía en todo momento. Ayúdame a amarte más cada día, a seguirte con fidelidad y a vivir de acuerdo a tus enseñanzas. Quiero ser un reflejo de tu amor en el mundo y compartir tu mensaje de salvación con aquellos que me rodean. Gracias por tu amor inagotable, que me transforma y me llena de esperanza. Te amo, Jesús. Amén.